Saludamos a todos nuestros paisanos allá en los Estados Unidos. Saludos a nuestros amigos de la Superforma Musical. Sigamos avanzando con un posición de noche. Así se baila. Los calleros, sí, señor. Ok. Ahora vamos a bailar el cabecacito. Bueno, pues vienen los negros del norte A final de carrocillos, vamos a ver, compadre Eso Eso Esa pared es duro, mi señor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!